Las cosas claras para La Paz El alcalde Luis Revilla inspeccionó el nuevo equipamiento de La Paz Limpia y verificó que antes de la fecha prevista, la empresa ya cuenta con nueva maquinaria y vehículos que entrarán en funcionamiento, luego de que la comuna constate si la empresa cumplió las especificaciones técnicas. Hemos decidido venir y verificar la presencia efectivamente de los equipos que han empezado a llegar y que es bueno señalar que estos equipos no van a entrar en funcionamiento en lo inmediato, todavía hay que hacer algunos trámites desde placas hasta las verificaciones técnicas. La Paz va a tener el mejor servicio de acceso urbano tal como lo hemos comprometido y lo hemos contratado a través de la mecanización, a través de la modernización y también de contar con un servicio adecuado y acorde a las necesidades de la ciudad. Luego de una evaluación, la alcaldía amplió por una semana la Feria de la Alacita que se desarrolla en el parque urbano. Las cosas claras para la paz.